A todos ustedes, la verdad que nos da muchísimo gusto poder estar en esta bonita tarde aquí en muy cerquita de Tecate, entre Tecate y Tijuana, en esta bonita charreada que por primera vez se lleva a efecto entre puras familias. Yo quiero agradecer muy especialmente a Óscar Lugo, a la familia Gallardo, a los charlos del refugio, por esta magnífica, pero muy magnífica idea de poder juntar algunas de las familias charras que se han venido desarrollando aquí en Baja California, particularmente en la ciudad de Tecate. Es por eso que yo les pido a todos ustedes que les damos un fuerte aplauso a la familia Gallardo, a la familia a todos los que componen esta bonita asociación familiar de los charlos del refugio. Para nosotros, para la familia Martín del Campo, yo no sé si para la familia Urquiaga, para la familia Gallardo, para todas las familias Villaseñor, etcétera, toda la semana, los últimos diez días fue de mucho ambiente, nos divertimos mucho practicando a pesar del calor en Mexicali, yo sé que todos ustedes también los charlos de por acá lo hicieron y esta, esta es una muy bonita idea de poder unir, de poder unir más a la familia Charra. Es por eso que les agradecemos a todos ustedes que están en las gradas, a todas y cada una de las personas de las familias, a todos los que hicieron un esfuerzo por traer a sus hijos, por traer a sus nietos, para poder convivir y poder estar un rato muy a gusto aquí en el Banco del Refugio. Que haya suerte para todos, muchísimas gracias y que los podamos divertir. Muy amables.